¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Alvaro y les doy la bienvenida a este nuevo recap del primer episodio de Santa Clarita Diet, la nueva serie de comedia protagonizada por Timothy Oliphant y Drew Barrymore de Netflix. Entonces, voy a dar una serie de datos importantes antes de empezar a hacer el recap de este primer capítulo con los spoilers y el resumen del capítulo y todo eso para personas que de pronto están viendo este video para saber si vale la pena ver la serie o si mejor no verla o qué es lo que hay que hacer en este momento. Entonces, solamente he visto este primer capítulo, pero de verdad me gustó mucho, en especial después del fiasco de haber visto el primer capítulo de Powerless. Es un, si les interesa, es un review que también hice de ese primer capítulo, que fue totalmente un fiasco, fue una comedia que no me hizo reír en absolutamente ningún momento. Al contrario, Santa Clarita me hizo reír bastante. Me parece que tiene un muy buen humor, trata el tema de los zombies de una manera muy, muy, muy divertida y las cosas que pasan me parecen chéveres. Entonces, la premisa básica es que tenemos a Drew Barrymore y a Timothy Oliphant que interpretan a un par de esposos que son, que trabajan en Finca Raíz, que son, sí, que son agentes de Finca Raíz. Ellos son Joel y Sheila Hammond, que tienen una hija que es Abby Hammond, interpretada por Liv Hewson, creo, no sé cómo se pronunciará el apellido de ella. Y viven una vida normal, pues con los problemas económicos, bueno, con una vida normal dentro de este suburbio que es Santa Clarita en California. Hasta que un día, Sheila sufre una transformación. De un momento a otro empieza a vomitar y vomita una cantidad alarmante y absurda que llena un baño, o sea, todas las paredes de un baño, los espejos, todo está lleno de vómito de lo que vomita. Y después se dan cuenta de que ella está muerta, pero no está muerta. Es un zombie en ese sentido, pero no tiene ninguno de los síntomas de los zombies normales. No tiene descomposición, no tiene nada de eso, pero entonces ella empieza, ahí empieza un cambio en ella y más o menos sobre eso va la serie. O sea, como todos los cambios que van a surgir en ella y en su familia después de esta transformación y cómo les va a cambiar a ellos todas las circunstancias. De eso se trata la serie en términos generales. Hay una cosa que es bastante importante, pues que me parece a mí importante notar y es quién es el creador de esta serie. El creador de esta serie se llama Víctor Fresco. Puede que no le suene mucho el nombre, pero cuando escuchen la trayectoria que él ha tenido se van a dar cuenta porque esta serie tiene el potencial para ser una muy, 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 muy buena comedia. Entonces, Víctor Fresco empezó, o sea, su primer trabajo conocido fue en ALF. Exacto, él escribió para ALF. Él era un freelancer y uno de sus guiones fue aceptado por la producción de ALF y él entró a escribir para ALF. De ahí en adelante, él creó la serie Better of Dead. También escribió tres años para la serie My Name is Earl, que era una serie de... Bueno, yo aquí la veía por FX, pero era una serie de comedia. Y de ahí en adelante también ha escrito para otras comedias importantes. Life on a Stick, The Trouble with Normal, como cosas por el estilo. Y esta es la primera serie para Netflix que él escribe, pero me parece que es una muy buena trayectoria. O sea, solamente con ALF y My Name is Earl me parece que el man tiene como muchas cosas... Sí, tiene muchas cosas ahí en el ámbito de la comedia que pueden funcionar bastante bien y me parece que se transmite muy bien en esta serie. La premisa me parece que es bastante, bastante divertida como tratar de ver el tema de los zombies desde este punto de vista. Digamos que nos han tratado de introducir este tema de diferentes maneras después de que tuvimos como un overload grandísimo en la cultura popular con respecto a los zombies. Digamos que para mí los zombies siempre han sido un tema muy, muy chévere. Pues un género, un subgénero del terror muy, muy chévere. Y yo desde muy pequeño veía las películas de Romero. En la universidad hice varios trabajos específicamente analizando las películas de George a Romero. Su serie que en este momento son que unas 5 o 6 películas en la serie de los muertos vivientes para él. Y que cada película trae como un punto de vista específico que tiene Romero con respecto al mundo en general. Y pues él es, viéndolo objetivamente, el padre de los zombies como los conocemos actualmente. Antes los zombies tenían otras connotaciones que eran mucho más tradicionales teniendo en cuenta las culturas del vudú y todas estas cosas en donde los zombies eran otra cosa que era más esotérica. Tenía más que ver con cosas religiosas, con una serie de rituales que hacían estas personas que practicaban el vudú para crear estos zombies que en realidad eran unos químicos que hacían que las personas perdieran la conciencia y simplemente obedecieran las órdenes. Pero después de Romero, con todo esto que él introdujo de los muertos que se levantaban de las tumbas como todas estas cosas, de ahí se empezó a desarrollar todo el tema de los zombies de manera diferente. Involucrándolo también con virus, con cosas creadas por el hombre, con otro montón de cosas que hacen que los zombies sean como tan importantes y digamos que más o menos desde hace que yo digo que la última década para acá, los zombies, un momento en el que subieron totalmente de popularidad y había zombies por todos lados. En los cómics, en las películas, en la televisión, en todos, todos, todos lados había zombies. Y digamos ahorita todavía se mantiene algo muy importante como por ejemplo The Walking Dead que es una de las series más populares que existe ahorita en televisión. Yo no la veo, a mí The Walking Dead no me gusta mucho, pero los hechos son los hechos y es muy importante esa serie para el género de los zombies en este momento. Pero entonces hemos visto que en los últimos años han tratado de dar unas perspectivas diferentes a esto. Entonces tuvimos Warm Bodies que fue protagonizada por Nicholas Holt y Teresa Palmer en donde nos muestran un mundo en el que los zombies empiezan a volver a ser humanos. No nos explican exactamente por qué el virus, no nos explican nada de esto, pero entonces el tema principal es eso, son como recuperar la humanidad después de haber sido zombies. También tenemos iZombie que es una serie que de verdad es muy muy chévere y muy divertida en donde también tenemos la cosa de los zombies desde una perspectiva diferente, no como una epidemia, no como un evento catastrófico apocalíptico que entra a destruir la humanidad y el mundo tal y como lo conocemos, sino es más bien un virus en donde hay una subcultura, unas personas que tienen esta condición de ser zombies y tratan de esconderlo y o sea, esa serie de verdad, de verdad, de verdad se las recomiendo mucho. iZombie es muy chévere. iZombie y también tenemos otras diferentes, tenemos una serie británica que también les recomiendo mucho, tiene solamente dos temporadas, la primera temporada es de tres capítulos, la segunda temporada creo que es de cinco, que se llama In The Flesh, es una serie muy muy chévere, no es una serie así con mucha acción, es una serie sobre todo dramática en donde estamos en un mundo en el que consiguen una cura para los zombies. Entonces, todas las personas que murieron o muchas de las personas que murieron y se volvieron zombies entran dentro de un tratamiento dado por el estado en donde logran curarlas, pero tienen que seguir con un tratamiento diario, tienen que seguir poniéndose medicamentos para no volver a ese estado rabioso en el que estaban mientras eran zombies y lo que hacen es reinsertar a estas personas dentro de la sociedad, mandan a todos los zombies recuperados a sus lugares de origen, a sus hogares y es una serie que habla de unos temas mucho más profundos, habla como sobre la búsqueda de la identidad, o sea, termina hablando de otras cosas más allá de los zombies. Obviamente los zombies son importantes, obviamente los zombies tienen un lugar muy muy clave dentro de esta serie porque es la premisa básica y vemos cosas que están relacionadas directamente con el género de los zombies, matanzas, gente comiéndose a otra gente, como todas estas cosas obviamente las vemos porque es característico el género de zombies, pero también trata temas mucho más profundos, entonces eso me gusta mucho y aquí venimos con Santa Clarita que también nos presenta una propuesta diferente en donde no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, no se sabe cómo se infectó ella, no se sabe si hay más zombies, no se sabe qué es lo que está pasando, pero son unos zombies totalmente diferentes que no tienen ninguna de las desventajas que tienen muchos de los otros zombies. Entonces ella no tiene que camuflarse, ella no tiene que maquillar nada, ella parece que sigue igual a como estaba, pero se sabe que es diferente y pues obviamente como todo zombie ella tiene que comer carne y preferiblemente carne humana. Entonces digamos que por ese lado me parece que es una serie muy interesante que vale la pena echarle una mirada y hasta aquí va a ser el comentario para esas personas que todavía no han visto la serie, que no han comenzado, yo les recomiendo que vayan a verla, yo me divertí mucho con este primer capítulo y planeo ver el resto de la serie porque me pareció bastante entretenido y bastante interesante y creo que pueden entrar en temas que pueden aportar algo nuevo al género de los zombies. Entonces de aquí en adelante vamos a hablar full spoilers, vamos a hacer el resumen del capítulo y vamos a hablar de lo que pasó. Entonces el capítulo me pareció súper divertido y de entrada Nathan Fillion, o sea Nathan Fillion yo lo dije cuando estábamos hablando del análisis del tráiler, es uno de mis actores de televisión favoritos, me parece que tiene una actitud genial, me parece que para la comedia él es perfecto, yo vi completa Castle, Firefly es una serie que lastimosamente solamente tuvo una temporada, la manejaron muy muy mal, pero hubiera podido ser una serie absolutamente genial que hasta en este momento todavía estaría al aire, pero la manejaron muy mal, igual luego cuando le dieron su culminación con la película Serenity fue, esa película es muy chévere, de verdad probablemente de los 2000 para acá es probablemente de las mejores mejores películas de ciencia ficción que se han hecho, punto, en general. Esa película a mí me gusta muchísimo, pero pues él es muy talentoso, él me parece genial y yo dije como bueno, ojalá podamos verlo mucho tiempo, pero no, lo vemos a ver solamente este capítulo, pero me pareció muy divertida su actuación y digamos que no sé, o sea como que hay cosas que me gustan de esta serie y no entiendo exactamente por qué, porque los personajes como tal, creo que serían personajes que si yo viera en la vida cotidiana o si fueran mis vecinos o si fueran las personas con las que yo conviviera serían absolutamente desesperantes, pero creo que es divertido. Entonces tenemos a Sheila, que es nuestro personaje principal interpretado por Drew Barrymore, que es una mujer que al igual que su esposo tratan de vivir como una vida perfecta o una vida bastante normal en los suburbios, no hacen cosas así muy arriesgadas, como que siempre tratan de tenerlo todo planeado, no incurrir en riesgos económicos, no incurrir en un montón de cosas y ella misma lo dice y como que, o sea es bastante obvio en ese sentido la serie cuando ella empieza a decir como no, me gustaría ser 80% más arriesgada, no mentiras, 80% es demasiado arriesgado, 50% más arriesgada, sí creo que, o sea como todas esas cosas que nos empiezan a mostrar de a poquitos que a pesar de que su vida es perfecta y de que su vida está bastante bien, ellos no están muy felices con ciertas cosas, tanto ella como su esposo Joel, interpretado por Timothy Oliphant, entonces nos van dando todas estas pistas y el detonante para que sus vidas cambien y para que yo creo que sus vidas se vuelvan mejor, eso es lo que nos va a tratar de mostrar esta serie, y es lo que va a pasar, es este incidente que hace que ella básicamente pierda todas sus inhibiciones, entonces están vendiendo una casa y de pronto ella empieza a vomitar, 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 vomitar y después empieza a sentir como todas estas necesidades de comer carne cruda, de hacer cosas y empieza como si se hubiera roto la barrera de toda esa seguridad que ella quería proyectar o que la familia quería proyectar en general, entonces va y se compra una nueva camioneta, sale a bailar con las vecinas, empieza a hacer otras cosas que nunca antes había hecho, tienen una mejor vida sexual con su esposo o pues ella tiene un apetito sexual más grande, entonces como que empiezan a cambiar las cosas y ella como que lo acepta de una manera bastante, o sea, lo abraza, lo recibe con los brazos abiertos el cambio, la hija también está un poco sorprendida, pero también y hasta el momento el único que todavía no logra aceptar las cosas es Joel, que está como todavía tratando de aferrarse a la vida que tenían, a los planes que tenían, a continuar con las cosas que iban a hacer y pues hasta el momento como que no lo ha aceptado, yo creo que en el segundo capítulo va a suceder algo muy parecido en donde él todavía va a estar como luchando mucho contra esto, como contra lo que acaba de pasar, porque además el final del capítulo me gustó muchísimo y me gustó muchísimo que no contuvieran el gore, me gustó muchísimo que mostraran toda la escena sangrienta, que la mostraran ya quitándole los dedos, que mostraran toda la sangre, que luego mostraran a Nathan Fillion con los intestinos todos por fuera, eso me gustó, me gustó muchísimo, 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 porque pues sí, no sé, qué puedo decir, es divertido, pero pues después de que pasó eso, pues creo que vamos a ver la escena que vimos en el trailer en donde ellos están tratando de ir a enterrar el cuerpo de este hombre y que algo va a pasar y los va a descubrir alguien, bueno, creo que eso va a ser como la parte central del segundo capítulo y es ellos tratando de deshacerse de este primer cuerpo, entonces creo que Joel todavía va a estar como luchando muy en contra de lo que está sucediendo, de esto que acaba de pasar, de que ya matara a alguien, de todos estos cambios, va a seguir tratando de decir que vayan a un médico o que busquen algún otro especialista, entonces no sé, creo que las circunstancias van a seguir siendo bastante, bastante divertidas, los otros personajes, qué puedo decir, la hija, pues o sea, tampoco tengo unas opiniones fuertes con respecto a los otros personajes, como que digamos que la hija y el vecino, pues me parece que son personajes que van a ser importantes, pero son secundarios dentro de nuestro cast principal, en donde Sheila y Joel van a ser como nuestro punto de atención, o es lo que creo yo, igual ellos también van a ser importantes, pero de resto, los vecinos, la relación entre los vecinos, la rivalidad de estos vecinos, en lo que ellos están puestos en la mitad, entre un policía de no sé sé dónde y un policía de no sé qué, entonces me parece que esos dos policías de alguna manera van a entrar a jugar un papel antagónico en cierta medida, o que algo va a pasar especialmente con el que vive a la izquierda de ellos, con Dan creo que es que se llama, que es como que es el más agresivo, el más bravucón, como que con él va a pasar algo y de pronto van a terminar matándolo, no sé, pero creo que él va a ser como un antagonista de la serie más adelante, en general, y la verdad en este momento no sé nada más que decir, porque son capítulos muy cortos, o sea, si pasan todas las cosas que nos muestran la introducción de esta serie, entonces vemos la transformación de ella, vemos la primera muerte, vemos como los cambios en ella, pero tampoco es que sea una serie como otras que hemos visto, en donde pasa muchísimo, muchísimo, o que haya muchísimo que discutir en estos capítulos, entonces no sé exactamente cómo vaya a funcionar el recap, pero pues quiero seguir viéndola, voy a seguir viéndola, y sobre todo este primer episodio sale solo hoy, este primer recap, para pues para darles a conocer la serie a los que todavía de pronto no la tienen en su radar, o para de pronto incitar a los que ya la tienen en su radar, pero la tienen en su lista de espera, para que la vean, definitivamente creo que vale la pena, entonces por el momento no hay nada más que decir, como siempre por favor dejen sus opiniones abajo, si ya vieron este capítulo, qué les pareció, y como siempre en todos los recaps, como Netflix manda toda la temporada completa, ya tenemos los 10 capítulos completos disponibles, les pido que por favor no dejen ningún, ningún spoiler abajo, nada que vaya a pasar más adelante, porque puede que haya gente que hasta ahora está empezando a ver la serie, que solamente haya visto el primer capítulo, no queremos dañarle la experiencia a nadie, o al menos yo no quiero, entonces si ponen spoilers abajo, voy a borrar esos comentarios, si son una conducta repetitiva, voy a banear a esa persona de la sección de comentarios, igual en las otras series no ha sucedido, y por eso les agradezco muchísimo, pero entonces por el momento, no hay nada más que decir, todos sus comentarios abajo, denle like al video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y síganos en las redes sociales en facebook.com, es la de no sabemos nada de 4, en twitter y en instagram, en arroba no sabemos nada de, yo soy Álvaro, y nos vemos en la próxima oportunidad, hasta luego.